¿Qué se entiende por trabajo infantil? El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez. No obstante, no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Y sí, bueno, un poco es lo que nosotros, más que nada, hacemos cumplir con lo que dice la ley, ¿verdad? Que es, hasta la etapa de la adolescencia, es a partir de los 14 años, no corresponde que el niño o la niña, ¿verdad? Que es hasta los 13 años, esté trabajando. Y mucho menos que trabaje por obligación, porque hay un adulto que está propiciando y obligando a ese niño o niña que esté trabajando en la calle, peor aún, ya sea vendiendo o supuestamente haciendo de cuidacoche o cualquiera de otras actividades, ¿verdad? El niño tiene su tiempo, su espacio. Si lo que queremos como padres es que asuman responsabilidades, bien, perfecto, hagámoslos en la casa, que el niño asuma responsabilidades en la casa, ya sea limpiando el patio, ya sea ordenando su dormitorio, ayudando en los quehaceres que hace mamá o papá dentro mismo de la casa y que esté acorde a su edad. Esa es una forma de darle responsabilidades también a nuestros niños y niñas. Y cuando llegue la edad, que es la de 14 años, perfectamente puede ayudar si los padres tienen alguna actividad, algún negocio y que no signifique un riesgo o un peligro para ese adolescente, también ellos pueden acompañar. Por ejemplo, no puede un niño hacerse cargo de una venta, por ejemplo, no sé, de verduras, de sandías y estar solo todo el día. Mínimamente debe estar un adulto, es decir, corresponde que sea el adulto que se haga cargo de la venta. En todo caso, el niño, en este caso el adolescente, también puede estar acompañando. El trabajo infantil es la principal causa de deserción escolar y es una manera de alejar al niño de las actividades propias de su edad y desarrollo, sometiéndolo a actividades que ponen en riesgo su integridad física, psicológica y moral.